Bueno, vamos a continuar con la plática de la nutróloga Rocío Landa, que es importante que se desarrolla la intolerancia a la lactosa. Rocío es la ciencia de nutrición por la Escuela de Dietética y Nutrición de Lista. Y nada más vamos a esperar a que puedan poner su presentación. Ya nos restan solamente dos pláticas. Bueno, nadie ha comentado, pero sí creo que es importante decirlo. Nosotros como FUNETIM nos dedicamos al estudio de la cívula renal. Y cuando estaba la epidemia de niños con diagnósticos erróneos de la cívula renal, la famosa TR, muchos de ellos les diagnosticaron también alergias a los alimentos. Estamos hablando de hace nueve años y, bueno, pues esta historia va en declive total. Sí, es a lo que me refiero. Entonces, pues ya con un estudio sistemático, ¿verdad? Con la doctora Mara Medeiros y, bueno, evidentemente con nuestros colaboradores del Servicio de Nefrología del IMSS, la raza, que ellos eran de los pocos que estaban realmente alarmados con este diagnóstico en crecimiento de otros hospitales, pues nos dimos a la tarea de que no, que son falsos diagnósticos, no hay asociación siquiera con las alergias alimentarias. No tenían ADR y nuestra sorpresa es que la mayoría tampoco tenía alergias alimentarias, ¿no? Y que la restricción a muchos alimentos, pues nos llevaba todavía a complicar más el desarrollo de estos pequeños. Así es que aprovecho para subrayarlo porque ha sido una labor titánica y los que me están escuchando, sobre todo si tienen diagnóstico de ATR y alergias, pues cuidado, no es ATR. Y alergias, pues ya han escuchado los médicos cuál es el protocolo que debe seguirse. Yo los invito también que recapaciten y si no, bueno, que confirmen, ¿verdad? En efecto, este diagnóstico de alergias alimentarias. Y bueno, pues básicamente les subrayo esto porque no escucharon la introducción que hice al curso. Una disculpa porque no nos pudimos conectar de manera inmediata. Pero como sé que están ahí escuchándonos, les agradezco su participación. Y pasen la voz. En la página están otros cursos anunciados que se pueden tomar por internet. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Les manden sugerencias o comentarios también, por favor. Nos ayudan para retroalimentar estos cursos. Allá me presentaron, ¿se nos va a dar? Ah, sí. Soy licenciada en nutrición y tengo una especialidad de nutrición pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Y bueno, yo les voy a dar una parte de intolerancia a la lactosa. Bueno, la definición. La lactosa es una respuesta clínica cuyo mecanismo no produce o desencadena un proceso inmunológico. Eso es bien importante saberlo porque muchas veces a consulta llegan nomás muy preocupadas diciéndonos es que mi hijo tiene alergia a la lactosa, lo mismo que no sé si es el doctor Miranda, ¿no? La lactosa no genera alergia, genera intolerancia, ¿sale? Y siempre tenemos que tener un factor gastrointestinal, como lo estamos viendo ahí en pantalla. Y bueno, es una inhabilidad para digerir la lactosa, ¿sí? O sea, es una inhabilidad para que la lactasa pueda separar de sus compuestos más pequeños a la lactosa, ¿sí? Y muchas veces es un componente genético que nos predispone a tener esta intolerancia. Ahora, diferencias entre intolerancia a la lactosa versus alergia a la proteína de leche de vaca. Aquí tenemos tres conceptos establecidos por la Academia Americana de Arbología y Arbología y Asma en los que tenemos tres clasificaciones. La primera es una reacción adversa a un alimento, la cual es completamente tolerable y es una reacción a, puede ser, algún alimento o algún aditivo. La segunda es impersensibilidad alimentaria, que esto es alergia normalmente leada por IgE o intolerancia alimentaria, que es a la que nos vamos a referir en esta ocasión. Ahora bien, ¿qué es la lactosa? La lactosa es un disacárido formado por dos monosacáridos, porque es la lactosa y la glucosa y normalmente, más bien, está presente en mayor proporción en la leche materna, en los usuarios de leche materna y en los productos lácteos. Bien, ahora, ¿qué pasa? El doctor Miranda ya nos puso un esquema muy bonito del intestino, aquí yo se los vuelvo a repetir, es muy didáctico para que entendamos qué es lo que pasa. Nosotros tenemos aquí, en nuestro disacárido, que es la lactosa, y la lactosa es la enzima que divide o rompe esta unión entre la glucosa y la lactosa, ¿para qué? Para que lo podamos absorber en las velocidades del intestino. Y esto ocurre en el intestino delgado, la mayor parte de esta absorción se da en de ayuno y, como no sucede, el doctor Miranda, cierta parte de la lactosa que no es absorbida se va a colo. Ahora, ¿qué es la lactosa? Ya se los dice, es una enzima, ¿no? Es un carbohidrato. Entonces, tenemos que saber que todos los productos lácteos que contienen lactosa contienen un carbohidrato en forma de lactosa, ¿sale? Y en mayor proporción está presente en la leche materna. Ahora, esto es muy precioso que ya les enseñé, nada más aquí les pongo la unión que es hidrolizada por la lactasa y, bueno, estos dos monosacayos los tenemos que absorber. Y es importante mencionar que durante la gestación, la actividad de la lactasa incrementa hasta nacimiento y durante el tercer trimestre, su actividad ya es del 25%. Entonces, vean, todavía el bebé no ha nacido, pero ya está teniendo dentro del vientre materno actividad. Bien. Ahora, ¿qué beneficios tiene la lactosa? Pues, bueno, la leche materna, la lactosa contribuye a el total calórico de cada mililitro que el bebé toma, al ser un carbohidrato, tiene valor calórico, aumenta la absorción de calcio y, bueno, hay que saber que ni antes de los dos años de edad no se absorbe toda la lactosa ingerida. Y esto tiene un funcionamiento, una solución probiótica. ¿Por qué? Porque, como les explicaban, esa lactosa que no se absorbe se queda en el borde del cepillo y ahí llegan las bacterias, las bacterias descomponden esta lactosa y tiene este funcionamiento probiótico. Y, bueno, como les hice, les digo, está asociada a una mayor cantidad de bacterias y generan ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta son el biocombustible para estas bacterias en el intestino. Tiene efecto protector en la glucosa colónica y ayuda al desarrollo correcto del sistema inmune y los alimentos. Entonces, como pueden ver, la lactosa es importante. No hay que satanizar a los alimentos con lactosa ni a la leche. Estamos en un momento de la vida en el que todo se sataniza, ¿no? Los azúcares se satanizan, los lactos se satanizan, todo se sataniza. Tenemos que estar informados y tenemos que saber los beneficios de cada una de las cosas que estamos satanizando porque no hay, no todo es bueno y no todo es malo, ¿bien? Ahora, clasificación de la intolerancia a la lactosa. Tenemos tres principales que son las causas primarias. Deficiencia de lactasa durante el desarrollo central. Esto se da a niños prematuros de 26 a 34 semanas de gestación. La segunda es la deficiencia congénita de lactasa, que se le llama alactasia. Aquí hay nula actividad de la lactasa. O hipolactasia, que es la causa más común. En esta, la lactosa sí está presente, pero hay poca actividad. Y normalmente estos síntomas aparecen después de los cinco años de edad de niños. Ahora, las causas secundarias que estamos viendo aquí, la intolerancia secundaria a la lactosa. Aquí siempre vemos que hay un daño intestinal generado que genera la disminución de la actividad de la enzima. La causa número uno de la insuficiencia de la intolerancia secundaria, perdón, es la gastroenteritis en niños. Enfermedad celíaca, diardasis, enteropatía y desnutrición. Entonces, hay que saber que si vemos en consulta o llega a hospitalización un niño con desnutrición crónica que lleva, que tiene un cuadro de gastroenteritis, evidentemente es un niño que no va a poder tolerar bolos de lactosa. Entonces, tenemos que tener cuidado con el manejo nutricional de ese niño. Hay que ser, tenemos que tener un manejo precoz. Número uno, para no hacerle más daño y generarle más diarrea. Y número dos, para empezar a realimentar y empezar a dar pequeños bolos de lactosa. ¿Por qué? Porque al dar lactosa, inducimos tolerancia. Ahora, vemos este esquema en el que tenemos, me gusta porque les pongo la diferencia entre la alerza de la proteína de vaca y la intolerancia a la lactosa. Fíjense cómo en la alerza de la proteína de leche de vaca sí hay tolerancia a la lactosa. Y en la, bueno, en la intolerancia a la lactosa hay tolerancia a la proteína de leche de vaca. Bien, ahora tenemos aquí en medio una posible probabilidad a la que se le llama enteropatía, en la que hay alerza de la proteína de leche de vaca. Y hay reducción en la habilidad para que ese intestino pueda absorber la lactosa. Entonces sería como una combinación entre las dos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la presentación clínica? Los síntomas ocurren de 30 a 60 minutos después de ingerir el alimento contaminado. Y bueno, hay diarrea en niños menores de 5 años, esta es la mayor probabilidad. Y aquí es importante saber que el pH fecal es menor a 5.5 y pues no puede generar el tema anal, o sea que se irrite muchísimo la parte anal de los bebés. Hay dolor abdominal, distensión y eslatulencia. ¿Por qué necesitamos, por qué les digo lo del pH fecal? Porque hay pruebas diagnósticas en las que se hace recolección de riesgos fecales, en las que si el pH es menor a ciertos números, quiere decir que sí hay una intolerancia a la lactosa. Ahora, el cólico no es causado por la intolerancia en sí a la lactosa. Eso lo tenemos que saber. Y en adolescentes y adultos, solamente el 1.9% de los casos presenta diarrea. Entonces, si tenemos un adolescente de 16 años que tiene diarrea, a lo mejor tenemos que pensar otra causa secundaria. A lo mejor no es por la intolerancia a la lactosa. Bien, aquí les pongo un esquema muy bonito en el que es muy parecido a lo que nos puso el doctor Miranda. Tenemos aquí el intestino delgado y grueso. Entra la lactosa que consumimos y, bueno, esta lactosa no hidrolizada llega al intestino grueso. Hay fermentación. Las bacterias, estas que estamos viendo aquí, fermentan a la lactosa, generan ácidos rasos de cadena corta, metano, dilución de carbono, hidrófono y esto genera diarrea. Estos gases, como nos decían, nos generan distensión. Que sintamos que tenemos mucho aire dentro del estómago. Bien. Diagnóstico. Como les decía, en ingestión de lactosa se valoran síntomas. Prueba de cicatraductoras en heces, que es lo que les acabo de explicar. Pero esta prueba no es específica para detectar insuficiencia a la lactosa. Digo, intolerancia a la lactosa, perdón. Prueba de hidrógeno en aliento, después de que el niño ingirió un cierto abuelo de lactosa. Biosidad o de nada. Solamente en casos de enfermedad celíaca o enteropatía. Y prueba genética de hipo-lactación. Entonces, ya que tenemos el diagnóstico, tenemos que irnos sobre el tratamiento. No siempre el tratamiento es el mismo. Primero, la lactancia materna no se debe de suspender. La lactancia no tiene exclusiva durante los primeros seis meses de vida. O, si la mamá decide no dar lactancia por decisión propia o por alguna enfermedad, podemos utilizar su cerebro de leche materna libres de lactosa. Aquí yo les puse varios ejemplos de marcas que no tienen lactosa. Bien. Ahora, cuando los niños tienen diarrea crónica con un cuadro de gastroenteritis, evidentemente tenemos que restringir los alimentos con lactosa. Y esto sí está relacionado con que disminuye o el tiempo en el que tiene síntomas es menor. Y la introducción de fórmula o de alimentos con lactosa se tiene que dar de dos a cuatro semanas post cuadro de gastroenteritis. Y evidentemente siempre tenemos que valorar tolerancia. Ahora, adolescentes y adultos con hipo-lactasia toleran de dos a veinticuatro gramos de lactosa al día. Y se debe de dar en bolos pequeños a lo largo del día. Y lo que les decía, la exposición a alimentos con lactosa promueve la tolerancia a la misma. Entonces, por eso es importante darlo. No lo tenemos que quitar al 100%. Ahorita también les voy a decir por qué. Y se podemos utilizar para esta, para inducir esta tolerancia a los efectos lácticos que contengan lactobacillus casei y ese termófilos. Que normalmente estos están presentes en productos como el yogurt. Y si se utiliza por más de seis meses, se ha visto que induce más la tolerancia a la lactosa. Esto nos lo dicen las guías del CNTEC. Ahora, yo les pongo aquí un cuadro donde vemos los alimentos y la cantidad de lactosa por gramos. En la diapositiva anterior, yo les dije que adolescentes toleran de dos a veinticuatro gramos por día. Entonces, por ejemplo, un equivalente de leche, vamos a decir, entera, que son 250 mil litros, tiene 12 gramos de lactosa. Entonces, yo puedo dividir estos 250 mil litros en dos tomas. Yo le puedo dar un vaso de leche de 125 mil litros al día a un adolescente en la mañana y otro vaso de 125 mil litros en la noche. Y con eso estamos induciendo esa tolerancia a la lactosa. Ahora, este cuadro me gusta mucho porque aquí, bueno, son los alimentos que comúnmente comemos que podrían contener lactosa. En la leche, ya lo vimos, el yogurt, 5 gramos. Los quesos duros, fíjense, tienen grasas. No podemos considerar que tiene gramos, tienen grasas. La mantequilla también y los quesos blandos también tienen grasas. Entonces, por eso aquí viene la parte en la que el paciente te dice o te refiere. Los quesos no me inflaman. Evidentemente es por esta parte. Entonces, no hay que dejar de consumir estos alimentos por la parte también del calcio. ¿Bien? Ahora, calcio y intolerancia a la lactosa. Niños con intolerancia a la lactosa pueden tener baja absorción de calcio porque evidentemente estamos usando alimentos que no contienen lactosa. La presencia de lactosa ayuda a la absorción de calcio. Y el consumo diario de lactos tiene un impacto positivo en la organización. O sea, si no queremos dar lactos o por alguna costumbre, tradición, familiar, creencia, no queremos comer alimentos que contienen lactosa, se tiene que usar en los suplementos porque si no vamos a tener una deficiencia de calcio. Aquí yo les estoy poniendo la idea que esta idea recomendada de calcio para la población mexicana. Vemos cómo a partir de los 6 meses la cantidad de miligramos miligramos de calcio ingerido debe ser de 210. Vean cómo van pasando los años y a partir de los 18 años la ingesta ya va hasta 1200 miligramos por día. Recordemos, fíjense aquí yo les pongo un cuadrito donde tenemos la cantidad de calcio. Un vaso de leche entera tiene 276 miligramos de calcio. Si yo tengo una adolescente de 18 años que necesita 1200 miligramos de calcio, no va a ser suficiente con dos vasos de leche al día. Entonces tenemos que recorrer alimentos como quesos, ¿sí? O yogurt, ¿bien? Y ya, en casos muy extremos en donde a lo mejor haya falla de medro o algunos casos ya muy específicos, se suplementa con mayores dosis de calcio. Pero bueno, las mayores dosis de calcio también podrían tener repercusiones a nivel renal y en otros órganos y sistemas. Entonces, ¿qué pasa? Los lactos contribuyen al consumo diario de qué? 72% de calcio, 26% de riboflavina, 20% de vitamina B12, 16% de vitamina A y zinc y 18% de potencia. Entonces vean cómo el consumo de lactos es importante, tanto para niños como para adultos. Y niños que consumen productos bajos en lactosa, evidentemente van a tener menor densidad mineral ósea y riesgo de fracturas. Entonces, yo les hago una recomendación, no satanicemos a los productos con lactosa, evidentemente son los lácteos, sobre todo la leche, porque en muchas guías nutricionales en el mundo se ha excluido un poco esta parte del consumo de lácteos por el riesgo de enfermedad cardiovascular, por las grasas saturadas que contiene. Pero si utilizamos lácteos de buena calidad como leches descremadas, quesos blancos, yogurts, sin azúcares añadidas, podemos tener todos los beneficios de un alimento que nos va a ayudar a esta mineralización ósea. ¿Bien? Bueno, les dejo ahí mi contacto. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo bien? Gracias. Bien, parece que ya estamos en la recta final. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.